Ya cayó la noche y se nota que estás inquieta Te pones maniática y tu mirada me reta Vestida de rojo apretadita te calienta Y el que tu bella quiera se detecta Yo lo que quiero es esta noche verte bailarme Y que tu piel roce mi piel hasta el amanecer Así que sígueme y pégate te quiero ver Sola pa' mi esta noche yo te quiero tener Hace calor en la disco hace calor Hace calor y tu cuerpo entra en calor Pañada en sudor está causando un terremoto Ya está bajo, le da con el dembow Canaliza tu energía con este ritmo Estás en modo fiesta y yo estoy pa' lo mismo Si empiezan a parar hay que hacerle un exorcismo Tu cuerpo y el mío están causando magnetismo Yo lo que quiero es esta noche verte bailarme Y que tu piel roce mi piel hasta el amanecer Así que sígueme y pégate te quiero ver Sola pa' mi esta noche yo te quiero tener Ya cayó la noche y se nota que estás inquieta Te pones maniática y tu mirada me reta Abacidad de rojo apretadita te calienta Y que tu bellaquiera se detecta Esta noche tú y yo nos vamos a fuego Dame lo mejor de ti que aquí no hay juego Como con tu cintura yo me quedo Tú solo báilame que hablamos luego Yo lo que quiero es esta noche verte bailarme Y que tu piel roce mi piel hasta el amanecer Así que sígueme y pégate te quiero ver Sola pa' mi esta noche yo te quiero tener Y que tu piel roce mi piel hasta el amanecer